cualquier duda que tengan respecto de una materia tan delicada como el derecho penal. Un gusto estar con ustedes. Muy bien, doctor, muchas gracias por acompañarnos. Un tema de preocupación en la ciudadanía tiene que ver con la aplicación justamente del estado de excepción a propósito de la medida que tomó el COE nacional para tratar de reducir el contagio de COVID-19 en nuestro país. La es el último fin de semana en que rigió el primer fin de semana con restricción de movilización tanto de personas como de vehículos entre las 20 horas del viernes y el lunes a las cinco de la mañana hubo 177 personas detenidas y como lo habíamos anunciado anteriormente estas personas por violar el toque de queda podrían ser sancionados con una pena de uno a tres años de prisión de acuerdo al artículo 282 del código orgánico integral penal. ¿Es así? ¿Cuál es la magnitud, la gravedad? Me parece a mí una tensión bastante drástica. Bueno, hay que empezar tomando en cuenta lo siguiente. La constitución de la república establece que los funcionarios públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las facultades que les sean atribuidas en la constitución y la ley. La misma constitución reconoce a las personas el derecho a la inviolabilidad del domicilio entre entre otros derechos. También el presidente de la república en casos de excepción puede limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad del domicilio entre otros. El panorama es que tenemos una pandemia que está causando o azotando terriblemente no solo al ecuador sino a todo el orden. En este orden de ideas el gobierno nacional presidido por el presidente de la república acatando las disposiciones del COE nacional emite un decreto ejecutivo en el cual limita el impone el estado de excepción limitando algunos de los derechos derechos a reunirse la inviolabilidad del domicilio entre otros. Ahora bien la duda de que si en este escenario procede o no que se juzgue a quienes incumplen las disposiciones que se emite por parte de la autoridad competente en este caso la autoridad gubernamental en un estado de excepción lastimosamente si lleva a incurrir en que se cometa la figura tipificada en el artículo 282 del COIP que es sancionada con uno a tres años cuando se incumple la decisión de una autoridad que emite una orden para salvaguardar en este caso de alguna manera la seguridad la salud y la vida de todo el conglomerado de coasociados a nivel nacional. Es una sanción drástica es dura pero dadas las circunstancias bien podría decirse desde el punto de vista de la política criminal que es una posición necesaria para de alguna manera enfrentar esta situación. Claro que no es lo ideal hay otras formas en las que se puede proceder y que incluso han sido criticadas por expertos en la materia es decir este tipo de confinamientos a mi entender no son la mejor solución para combatir sea el virus cuanto para detener el movimiento social que se exterioriza en las o se manifiesta en las distintas formas que conocemos y que hoy por hoy están siendo sancionadas y procesadas por las autoridades competentes. Doctor Moreno también otra de las consultas que teníamos para hacerle a usted en esta tarde es a el alrededor del decreto 129 que dispone la suspensión del ejercicio de los derechos de libertad de tránsito libertad de sucesión y reunión y la inviolabilidad de domicilio como hemos visto también las fuerzas armadas entran a hacer los controles y apoyar a la policía nacional esto podría implicar algún tipo de abuso de parte de la autoridad al momento de poder irrumpir por ejemplo en un domicilio en el caso de ser necesario o también podría entrar ahí también dar a malos entendidos de que de que se utilice demasiado la fuerza y se pueden a un domicilio cualquiera mire sin duda alguna la constitución establece temas generales se garantiza la inviolabilidad del domicilio el presidente puede suspender este derecho pero el código organo integral penal va indicando para ser más preciso y hacerme entender va indicando las posibilidades en las cuales las autoridades pueden ingresar a un domicilio y mire usted que la policía nacional en el evento de evitar que se consume una infracción cualquiera que ésta sea puede ingresar a su domicilio sin autorización de un juez eso en en tiempos normales no se diga en tiempos de excepción ahora bien cuando se trata de perseguir un delito como en este caso el artículo 200 de el previsto en el artículo 282 del COIP a mi criterio quienes deberían encabezar esta actividad de investigación y de interrupción en el domicilio es la fiscalía porque la fiscalía es quien ostenta según nuestro sistema penal el señorío en la acción criminal y de alguna manera es el garante el guardián de los derechos de los ciudadanos entonces se necesita que frente a la actividad de la fuerza pública esté presente siempre alguien que garantice una suerte de equilibrio en las actuaciones y eso es lo que se debería hacer es decir las instituciones deberían trabajar coordinadamente para evitar abusos como en efecto se se dan y no sólo aquí la discusión en españa por ejemplo de sobre la la posibilidad de que la guardia nacional la policía o fuerzas armadas puedan irrumpir en su domicilio es altamente criticada por la academia es decir todos quienes hacen opinión acerca del derecho están en contra de esto porque no deja de ser un abuso contra los derechos de la ciudadanía no obstante algunas acciones digámoslo este mal vistas o algunas acciones que no se justifican como reuniones de fiestas y todas estas cuestiones que se están dando es decir no por el hecho de que se presenten este tipo de acciones se justifica un uso irracional de la fuerza pública hay que recordar que el derecho penal es una solución de última ratio es decir qué quiere decir la última ratio que cuando ya todo ha fracasado entra en movimiento el engranaje del derecho penal pero en el caso que nos ocupa en lo que se refiere a nuestro país yo puedo analizar que no hay ningún control de parte de las instituciones llamadas a serlo es decir el estado únicamente asume la calidad de vengador y roga toda la responsabilidad al ciudadano mientras que como estado es un estado fallido ha fracasado en protegernos que es su primera misión sin duda ha sido cuestionado no sólo en el ecuador sino como usted lo ha señalado doctor en otros países también el tema de la inviolabilidad de los domicilios aunque yo considero que en cierto modo se justifica especialmente en conjuntos privados en donde se ha escuchado que se hacen tremendas fiestas tremendas ras y los vecinos justamente pues del ecu 911 son quienes denuncian y la policía no puede hacer absolutamente nada porque no puede invadir en la propiedad privada en ese sentido en algo se se justificaría esto pero si es que de ahí hay algún abuso algún exceso eso sería lo cuestionable yo quiero consultarle doctor moreno usted cree que debe haber mucha drasticidad especialmente hay pequeños comerciantes yo pude observar que había muchas pequeñas tiendas panaderías que atendían con la puerta abierta hasta la mitad o incluso le entrevistamos hace unos días a un dirigente de los comerciantes minoristas de pichincha y ellos sostenían que las ventas del fin de semana del sábado y domingo les permite sobrevivir y si es que esto se les cortaba pues prácticamente la situación de ellos es bastante calamitosa y ellos decían que iban a salir a las calles a vender porque o mueren de coronavirus o mueren de hambre en este caso el artículo 282 del código orgánico integral penal cuando hay una razón justificada también por parte de estas personas mire la ley penal debe aplicarse en una justa medida eso indican los principios que la gobierna usted utiliza una palabra adecuada drasticidad conviene una respuesta en exceso drástica frente a estos excesos de o imprudencias de la ciudadanía yo creo que no que no resuelve la drasticidad con la que se utiliza el derecho penal absolutamente nada sino más bien complica el panorama porque si alguien es detenido incumpliendo la orden de la autoridad competente que es lo que procede privarlo de la libertad en esas condiciones tiene que ser recluido en un centro de centro de privación de la libertad en y en ese panorama que hacemos llenamos la gente llenamos las cárceles de gente que está siendo procesada por este delito delito que en el mejor de los casos en tiempos normales muy difícilmente se va a ordenar una prisión preventiva siempre se van a sustituir este tipo de medidas con presentaciones etcétera etcétera si usted llena las cárceles que son un foco de contaminación donde sabemos que no sólo hay el problema del COVID sino problemas tal vez incluso desde el punto de vista de la violencia social mucho más complejos está resolviendo los problemas yo creo que no en este momento equivale hay que controlar sí pero tampoco se puede con el pretexto de controlar hacer un uso indiscriminado del derecho penal y llenar las cárceles de infractores porque no se resuelve absolutamente nada y por el contrario se complica la situación aún más doctor moreno entonces ante este punto que usted nos dice claro es bastante lógico no poner la sanción de encarcelar a las personas que incumplan el toque de queda es realmente más bien agravar la situación y hacer un foco de infección del COVID mucho más mucho más grande entonces cuál sería la sanción hay alguna otra sanción monetaria por ejemplo tenemos 860 escándalos públicos de 547 aglomeraciones hablando en número de situaciones pero no en número de personas entonces a estas personas que acudieron estuvieron en los escándalos públicos acudieron a las aglomeraciones se ve que también el eco 911 atendió alertas de fiestas también todas estas personas si no van a la cárcel tienen que incurrir en algún alguna sanción monetaria el escándalo público puede se ubica dentro de las contravenciones entonces sí es preferible en ese caso proceder con una multa una sanción pecuniaria y obviamente una sanción un pecuniaria perdón que sea representativa también porque cuando a una persona o a uno le duele el bolsillo también empieza a entender la gravedad de lo que ha hecho sí pero sobre todo yo creo que el estado como garante de nuestra vida de nuestra seguridad de nuestra integridad debería ser efectivo el control social es decir que las instituciones funcionen para de alguna manera evitar evitar prevenir no se trabaja en prevención absolutamente para nada tenemos problemas que muy graves en el país la burocracia no está funcionando como debería no hay una solidaridad con el ciudadano común y por tanto insisto sea en este escenario proceder solamente a sancionar a las personas no es lo más adecuado debieran funcionar las instituciones y de esta manera tratar de evitar de prevenir estos estos hechos más allá de eso es grave por ejemplo la posición de de quien de la cabeza del estado el presidente de la república si usted revisa el twitter del presidente la cuenta de twitter perdón va a establecer que hay un ahí fijado un twitter en donde dice que la irresponsabilidad ciudadana es la causante de todas las desgracias es esto cierto me parece a mí que que tal aseveración constituye un razonamiento falaz porque frente a un estado que repartido los hospitales que nos exhibe cada vez más y más problemas de corrupción como los que estamos ya acostumbrados a ver es es dable que nos acusa a los ciudadanos de ser los autores del problema es me parece que con esa visión al manejar la la crisis no se hace sino agravar los problemas que se están presentando muy bien doctor ya para cerrar este diálogo bueno usted nos ha explicado ampliamente cuál es el alcance del estado de excepción y cómo tiene que aplicarse este por parte de las autoridades ya que usted ha topado el tema del manejo de la pandemia y también de la vacunación quiero aprovechar para darle su criterio desde el punto de vista jurídico en alguna ocasión hace pocas semanas habíamos conversado con usted justamente y usted señalaba que el gobierno y específicamente el presidente de la república lenín moreno podría ser acusado por el delito de exterminio también contemplado en el código orgánico integral penal justamente por el manejo desastroso de la pandemia todos hemos sido testigos que hubo el reparto de hospitales hubo muertos por centenas en las calles de Guayaquil hubo un plan de vacunación que no funcionó y eso hasta ahora justamente mientras hubo una lista VIP para los amigos del presidente de la república para periodistas las personas de la tercera edad han sido totalmente maltratadas hasta ayer veíamos concretamente en el colegio venalcasas las filas de personas de la tercera edad en medio de la lluvia ya al anochecer en medio del frío y hay personas que quizás no llegan a ser vacunadas en la fecha exacta la segunda dosis y esto puede generar complicaciones incluso no se me ocurre que podría en caso extremo generar víctimas mortales con todo este manejo doctor cómo se puede plantear esta posibilidad de que el gobierno sea acusado por por exterminio sin duda alguna el manejo que ha dado el gobierno esta crisis es muy grave es muy complejo desde el punto de vista penal yo sé que la academia o quienes hacen derecho penal tienen criterios divididos sobre este particular en efecto los los elementos que exigen estas figuras de delitos de lesa humanidad son son complejos pero de eso se trata el debate de que cada cual pueda sustentar sus argumentos y llegar a conclusiones plausibles ahora bien no soy yo quien ha sostenido este criterio el año pasado no recuerdo si fue entre los meses mientras duró la cuarentena la federación nacional de abogados presidida por el doctor alfonso luz yunes desde guayaquil presentó una denuncia por el delito al exterminio también revisé luego de la entrevista la que usted hace ilusión algún material y hay otros ciudadanos que de idéntica manera han propuesto esta denuncia por el delito de exterminio en virtud de todas las las premisas que usted plantea a mi criterio es difícil negar que hay una voluntad de parte de quienes han dirigido el gobierno dirigida perdón hay una voluntad dirigida precisamente a exterminar parecería una parte de la población en este y en este orden de ideas quienes son esta parte de la población los más débiles los más los que tienen más necesidades los que son más golpeados por por la pandemia que si dentro de lo que es la dogmática penal se podría decir que mi criterio es concluyente creo que no pero al menos abre la posibilidad o la ventana a que quienes hacen academia o quienes hacen opinión en materia penal empecemos a analizar con otra óptica todos estos hechos ahora claro hay que hacer un análisis objetivo para hacer un análisis objetivo esto implica que no hay cómo tener intereses con al menos con quienes están en este momento gobernando para poder manifestarse también en eso hay que ser claro hay muchos intereses en juego alrededor de de este gobierno y hay gente que obviamente le ha ido muy bien entonces es difícil que profesionales que que han con todo derecho como le digo este gozado de las mieles de este gobierno vayan a coincidir con esta posición que más bien es una posición como le indico que se viene manejando no sólo por mí sino incluso por un organismo de alto respeto como la federación nacional de abogados presidida por el doctor luz yunes en donde hay penalistas que han sido o se han formado en en las mejores universidades del mundo entonces a todas luces yo creo que es un criterio respetable y que en su momento tal vez ahora por los intereses que están rondando sea difícil analizarlo con una visión imparcial pero si usted analiza o sea imagínese usted cómo va a analizar la academia lo que está sucediendo en este momento de aquí a 30 o a 50 años con los ojos que nosotros ahora analizamos el holocausto tal vez con la misma visión una visión similar se tenga que analizar lo que está sucediendo y entonces las conclusiones eran otras en este momento es difícil garantizar objetividad de imparcialidad yo trato de hacerlo desde el punto de mi vista de mi de mi modesta formación y práctica pero yo estoy convencido en lo personal de que aquí sí se ha cometido delitos de deshumanidad y en eso coincido con el defensor del pueblo es decir no es un criterio huérfano sino que está respaldado por algunas de las voces más autorizadas en el derecho penal en el país muchísimas gracias queremos agradecerle mucho al doctor adolfo moreno experto en derecho penal lo ha dejado muy clara esta situación y bueno estaremos pendientes de que la historia lo que sucede muchísimas gracias al doctor moreno nos vamos gracias doctor nos vamos a un pequeño orden de seguida con punto noticias tercera emisión gracias a todos